Hoy en nuestra charla tenemos doble objetivo y espero recordar toda la pauta que tengo aquí en la mente y es que se ha demostrado que la obesidad puede tener una relación también con la memoria pues disminuye la memoria, hay una merma de la capacidad de respuesta e interrelación de datos, disminuye la concentración y también disminuye la capacidad de respuesta. Imagínate qué importante es mantener un peso saludable para también ayudar a la memoria y es que el día de hoy vamos a hablar de estos dos puntos, doble objetivo, vamos a cuidar el peso y vamos a cuidar la memoria y la memoria también que está aquí en nuestro cerebro hay que cuidarla y hay que cuidarla con alimentos que van a cuidar este gran cerebro que tenemos aquí en la mente. Es importante también recordar que desde que estamos en la panza de mamá el cerebro va desarrollándose y va armando todas esas redes neuronales, qué importante es el estímulo que le damos a nuestros hijos y cómo nosotros a través de la vida también vamos cuidando con un estilo de vida saludable nuestro cerebro y para eso vamos a hablar del ejercicio porque el ejercicio es vital también para la memoria oxigenamos el cuerpo, lo llenamos de endorfinas y ayudamos a que el cerebro esté saludable importante también es hacer juegos tipo matemática, tipo crucigrama, sudokus y todo eso que active también las conexiones neuronales. Esos juegos de memoria también son importantes. Mantener una buena hidratación y donde encuentras por ejemplo agua, el agua la encuentras como tal, el agua que bebes de la botella, del caño en el té, en el café, en el licuado, pero también la encuentras en los alimentos, en las frutas, en las verduras y mantener una buena hidratación es importante para el cuerpo y también para el cerebro otro punto importante es recordar las frutas y verduras que nos van a brindar antioxidantes y los antioxidantes tienen que ver con prevenir el daño que van a hacer los radicales libres y los radicales libres son moléculas altamente inestables que empiezan a generar una reacción en cadena dañando nuestras células. Entonces lo que hacen los antioxidantes precisamente es parar esa reacción en cadena y evitar el daño, envejecimiento prematuro que puede sufrir nuestro organismo y entre otros también el cerebro. Entonces es importante antioxidantes, hacer ejercicios, mantener una buena hidratación el consumo de grasas saludables y ¿dónde las encontramos? En alimentos deliciosos como la aceituna que es el ácido graso monoinsaturado o que tú conoces como el aceite de oliva en otro tipo de aceites como el aceite sachainchi, en otros tipos de aceites vegetales como el de maíz y en general consumir estas grasas saludables en los alimentos o agregándolo en las ensaladas. Una grasa importante también y saludable es la que hay en la palta. La palta además de tener la grasa similar a la de la aceituna o a la del aceite de oliva tiene luteína y la luteína no solamente es buena para la visión sino también para nuestro cerebro. Importante, si hablamos de funcionamiento del cerebro, de oxigenación, de aprendizaje, de temas cognitivos, hablar del hierro. El hierro que vamos a encontrar en las carnes, en el vaso, en la sangrecita, en los alimentos de origen animal como estos que tú ya conoces, en los alimentos enriquecidos con hierro o en los alimentos vegetales como por ejemplo la espinaca, las lentejas y todos estos alimentos que agregamos a nuestra dieta cotidianamente. Entonces vamos haciendo un resumen. Hablamos del ejercicio que es importante para el cerebro y la memoria, mantener un peso saludable con una dieta saludable donde estamos consumiendo todo tipo de alimentos en las cantidades adecuadas, mantener una buena hidratación, antioxidantes que vamos a encontrar en las frutas, en las verduras repletas de colores y que esos antioxidantes van a prevenir el daño que originan en nuestro cuerpo los radicales libres, las grasas saludables y específicamente hablamos también de las grasas omega 3 que encontramos como por ejemplo en el Sacha Inchi que tienen un efecto antiinflamatorio y recordar que la obesidad también tiene un efecto inflamatorio en nuestro sistema y eso daña también a nuestro cerebro. Luteína que vamos a encontrar entre otros en la palta y que no solamente es buena para la visión sino como te digo también para el cerebro. Entonces luego de todo esto ¿qué te parece? Si tomas nota y vas al mercado mayorista de Lima, al gran mercado mayorista de Lima que queda en la avenida La Cultura 808 y tomas nota de estos alimentos para hacerte tres deliciosas preparaciones. Toma nota las mejores frutas, las mejores verduras que las encuentras ahí y a precios súper económicos si las compras por supuesto al por mayor. Pon de acuerdo con tu familia, vas, lo compras y vas a tener deliciosos alimentos que vienen directamente de la chacra a la mesa de tu hogar. Así que toma nota, el primer licuado, peras con espinaca y kiwi. Tienes vitamina C, tienes hierro, tienes magnesio, tienes complejo B, tienes fibra, tienes agua y tienes la nutrición para el cuerpo y para el cerebro. El segundo licuado, uvas, uvas tintas como las que encuentras acá. Mira estas uvas preciosas que las vas a acompañar con granada. Acá está la granada rica en antioxidantes y por supuesto le pones otro tanto de vitamina C con el jugo de naranja. Y por último, arándanos, limón y manzana. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Buenas frutas, buenas verduras, buenos precios, buena calidad. Todo lo que encuentras en el gran mercado mayorista de Lima para, déjame acordar, así para mejorar la memoria y mantener el buen peso. Nos encontramos el próximo lunes. Y este video, acuérdate que lo tienes que compartir con mucha memoria, con mucho entusiasmo. Dale like y comparte. Chau.